Que Cataluña es un territorio sin ley, absolutamente. Yo he estado allí este fin de semana y lo primero que vi, que me dejó absolutamente atónita, fueron los carteles de Puigdemont por todas las calles. O sea, carteles electorales de un prófugo de la justicia, tolerados por la Junta Electoral Central, por la justicia, por quien sea. He visto que una persona condenada en firme por sedición y malversación concede entrevistas a las televisiones y va a mítines. Entonces, partiendo de esa premisa, la situación catalana es absolutamente anómala. En cuanto a los resultados electorales, evidentemente, pierde España. La situación es crítica, muy preocupante. Yo no sé si habéis escuchado el discurso de ayer de Santiago Abascal. Fue el discurso de un político extraordinario, de un hombre de Estado, que supo ver más allá de los resultados impresionantes que obtuvo Vox, que pasó de cero a once, en la misma situación de COVID que están todos los demás partidos. Es decir, unos bajan, otros suben, por algo será. Pero, respondiendo a tu pregunta, Javier, si gobierna Illa, que yo creo que si los partidos independentistas tienen palabra, no sé si tendrán palabra o no, cosa bastante discutible, pero si tienen palabra no va a gobernar, porque ellos lo han anunciado. Han anunciado un pacto para...